Hey, ya me voy, no toques el Play 3, pero... No toques el Play 3, ok? ¿Qué te dije? Se me olvidó. La puta que te parió. Hey, ya me voy, no toques el Wii. ¡Ay, güey, no toques el Wii! ¿Qué putas te dije? ¡Ay, cabrón! ¡La concha de tu madre! Hey, ya me voy, no toques el Xbox. ¡No toques el puto Xbox! ¡Mierda! ¡Ay, no mames, no te pongas así! ¡Ah, hijo de tu puta madre!